Ok, ¿qué quiero hacer? Vamos a hacer un código, y el código va a ser lo de siempre, y vamos a implementar una función que no va a entregar ningún argumento, por eso voy, le vamos a llamar swap, y lo que pretende hacer esta función es, de tomarlo entero, en realidad entero i, entero k, y ¿qué va a hacer? Vamos a definir una variable local, temp, y a temp, le vamos a asignar x, ¿cierto? A x, le vamos a asignar i, y a i, le vamos a asignar temp. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con esta función? Lo que estoy tratando de hacer es que los valores de i y de k los intercambien, ¿cierto? Lo que almacena esa variable. Para eso necesito esa variable temporal. En la primera línea, aquí, en la segunda, perdón, a temp le asigno lo que está almacenado en x, a x le asigno lo que está almacenado en i, y a i se le asigna lo que está almacenado en t. Es decir, lo que estaba en x queda en i, y lo que estaba en i queda en x. ¿Me entienden? La pregunta es, ¿Qué pasa cuando yo luego tengo mi función main, y trato de intercambiar el valor de dos variables enteras? Pongamos a vale 10, y luego tenemos una variable entera b que vale menos 20, menos 25, ¿sí? Entonces, primero imprimimos a vale porcentaje d, perdón, y b porcentaje d, esto es n, llamamos, a, b, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí? No estoy haciendo nada más que imprimir los valores de a y b, ¿cierto? Ahora voy a llamar esta función suave. a, b ¿Perdón? ¿Sí? Werner, disculpe. La función puso int y int k como parámetros. Ah, y después puse x. Aquí sí. Esto no va a funcionar jamás, porque aquí no está definido. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias. No sé quién habló, pero me salvó la vida. Muchas gracias. Extraordinaria intervención. Bueno. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Y vamos a repetir esta línea. No me acuerdo cómo era el comando para copiar la línea. Ya. Guardamos. Salimos. Ahora compilamos. Compila. Ejecutamos y tenemos que el resultado es idéntico. Es decir, A y B no cambian. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí tenemos el código. ¿Por qué no cambian? ¿Qué pasó? ¿Está mal hecho el swap o no? ¿Está mal hecho el swap? Claro que está mal hecho, bro. Eso, eso. Está claro. Pero la pregunta es, ¿qué está mal? No. Agradezco la participación. Tomás. Pero la pregunta va un poquito más allá de, ¿qué está mal? ¿Por qué no tendríamos que poner la dirección de memoria de los parámetros o no? Eso es lo que queremos ver. Pero quiero explicarlo desde una perspectiva un poquito más profunda que solamente la dirección de memoria. No sé quién intervino la última intervención. Diego. Diego. Gracias, Diego. La función está bien, pero hace lo que hace cualquier función. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Voy a compartir pantalla en mi tablet. Voy a aplicar un poquito con el dibujo. Tenemos la función. Voy. Swap. Tenía int. K. A. I. 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 K. ¿Cierto? Tenemos la variable entera. Temp. Tenemos que a. Temp. Igual a I. Y que I. Igual a K. Luego que K. Igual a T. ¿Sí? Esta es nuestra función. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí. Tenemos dos argumentos. Este es un argumento. Este es otro. Internamente. Cuando yo le doy un argumento a una función. Lo que ocurre es que esta función. copia. El valor. En una variable local. De ambos argumentos. Es decir. Si en main. La función. Esto quiere decir que no entrega nada. No recibe nada. Nada más que eso. ¿Se acuerdan que en main. Teníamos una variable entera. A. Que valía 10. Y una entera. B. Que valía menos 25. ¿Cierto? Cuando yo llamo. Mi función. FAP. A coma B. El valor de A. Diez. Se copia. Se copia. En una variable local. Que es i. ¿Y qué quiere decir? Que es una variable local. Una variable local. Quiere decir. Que. Se crea aquí. Cuando se abre paréntesis. En el cuerpo de la función. Y se borra. Aquí. Cuando termina la función. Es decir. Los argumentos. Son variables. 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 Locales. Que eso parece otra cosa. Locales. De la función. ¿Sí? Eso ocurre. Por lo tanto. A y B. Como variables. No entran a la función. Sino que. Lo que almacena. A. Entra a la función. Como una variable local. Y. Y lo que almacena. B. Entra a la función. Como una variable local. K. Y. No entran. A la función. ¿Sí? Su valor. Se copia. Su valor. Y ese es el tiempo. Se entiende. Por lo tanto. Ingenuamente. Lo que estábamos tratando de hacer. De. De. Intercambiar. Los valores de A y B. Mediante una función. No. Esta función. Si bien es cierto. Intercambia los valores de A y K. Ese cambio. No tiene. Influencia. En. Mi. En A y B. Porque es solamente. A nivel. De variable local. ¿Se entiende? Sí. Entonces la pregunta es. ¿Cómo lo solucionan? ¿Alguna pregunta? No. A ver si veo el chat. Se me pierde el chat. No hay pregunta. Entonces. La forma. De hacer esto es. Es mediante. Lo que se llama. Argumento por referencia. ¿Y qué quiere decir eso? Cada vez. Esto es menos legible. ¿Me da? Lo siento. Por referencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir. Que si yo estoy. Lo que vamos a hacer es. en la ciudad de México. Si yo paso el valor Lo que está en main Esto es lo que está en swap Vamos a tener el mismo problema Pero si yo paso por referencia Lo que quiere decir es que I ya va a almacenar La dirección de memoria de A Y K va a almacenar La dirección de memoria de B Por lo tanto Yo puedo a través de K Manipular B Y a través de I Manipular A Lo voy a llamar PIPK Para decir que son punteros Cuando digo que una variable Lo almacena en la memoria de otra Eso quiere decir que son punteros ¿Cómo hacemos eso? Vamos ahora al computador Voy a dejar de compartir aquí Y vamos a modificar Nuestra función swap Tenemos aquí nuestra función swap Y en vez de ser un entero Nuestra variable va a ser un puntero A un entero que voy a llamar PI Y esto va a ser de K ¿Sí? Ahora El Al temp le tenemos que asignar una variable entera Temp es entero No puede recibir un puntero Así que hay que asignarle Lo que está almacenado en PI ¿Se acuerdan que yo les decía Que cuando yo tenía asterisco el puntero La variable puntero Esto es un entero ¿Y qué puntero va a ser? El que yo Le entregue aquí a la función Y aquí Asterisco PI va a recibir Lo que está almacenado en asterisco PK Y asterisco PK Va a recibir Lo que está entero Hemos cambiado la función swap Para Ahora en esta ocasión Entregar el valor Tomar como argumento No Variables enteras Como tal Sino que Punteros A variables enteras ¿Ya? ¿Y cómo Se ejecuta esto ahora? Yo no puedo entregar En la función swap Que está aquí Yo no puedo hacer esto Tal cual está Porque A es una variable entera Pero el argumento No es una variable entera Sino que es el puntero Un entero Entonces ¿Cómo hago eso? Le entrego La dirección de memoria de A Con Utilizando El Operador Amperson A Este operador Entrega La dirección de memoria De mi variable A Y eso es un puntero Y Amperson B Entrega La dirección del puntero Así es como se llama ¿Vale? En general Nosotros siempre hablamos Aquí de Cuando 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 Trabajamos con punteros Hablamos de direcciones De memoria Lo que es correcto Pero nunca Vemos Qué dirección de memoria Es esa Porque Cuando yo corro El programa Una vez El sistema Asigna Cierto espacio de memoria Cierta dirección absoluta De memoria Y cuando Y cuando Corro El programa Otra vez Le asigna Otra Así que Son todas Cosas Que se van Moviendo Sin embargo Para eso Nosotros Utilizamos Estas variables PI Y PK Que son variables Punteros Que independiente Donde esté Hace referencia Ase referencia A ese valor En términos Absolutos No nos interesa Pero en términos Relativos Sí Muy bien Guardamos ahora Salvamos Y lo ejecutamos Y no pasó Nada ¿Qué pasó aquí? Ah No lo compilé ¿Se dieron cuenta? Faltó Este paso Y ahora sí Ahora sí Si no compilan No No cambian No sé Ahora A vale menos Veinticinco Y B vale diez Es decir Esta es la forma De hacer Y esto es Una Lo que se llama Estamos entregando La función Argumentos Por referencia Ojo Muchas veces Los estudiantes Las primeras veces Que ven este concepto Hacen la siguiente Asociación Si El argumento De una función Es un puntero Entonces Es argumento Por referencia Eso claramente Es una Simplificación Una excesiva Simplificación De la situación Y no siempre Es correcto El hecho De que yo tenga Argumentos Un puntero No significa Que eso sea Por referencia ¿Ok? Ojo con esa parte No hagan esa Asociación Tan rápida Preguntas Vemos en chat Si alguien tiene Preguntas En el chat No Yo tengo una pregunta Sí Por favor Abajo En el swap Si o si Hay que colocar El ampersand A No se puede colocar Solo A Y B Si pongo A Estoy entregando Una variable entera ¿Cierto? Pero swap Toma como argumento Un puntero Que no es un entero Y ahí va el problema Podemos probarlo Mira Si lo probamos Dejémoslo así ¿Vale? Uno solo Lo salvamos Compilamos Y no compila Dice Dice Warning Además A lo mejor Compila Compiló Efectivamente Pero tuvimos Este problema Esto aquí Es un Segmentation Fault Que es un típico Cosa de memoria Algún problema Mal manejo De memoria Que estamos haciendo Segmentation Fault Aquí Es un warning Dice Passing Argument One Of swap Makes pointer From integer Without a cast Entonces aquí dice Esto es un entero Ojo Y swap Lo ven acá Esto cada vez Está más Amigable El GCC En mi tiempo Esto decía Error y punto Yo no tenía que Arrascarse la cabeza Para encontrarlo Pero aquí está Cada vez más amigable Ahí está diciendo Que es un puntero Un entero Y tú estás entregando Un entero Solo Vale Dio el warning Compiló Pero no Ejecutó Esto es un Error de ejecución Debiera ser Un error de compilación Según yo Por un problema De tipo Pero No ¿Queda claro? Sí Gracias Bernard ¿Alguien tenía Otra pregunta? Yo tengo Una pregunta Cuando uno se refiere A un puntero ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia Entre poner asterisco Y ampersand? Ya Ampersand Se le puede aplicar A cualquier variable Incluida un puntero Pero Ahí es meterse A A A refinar mucho En un principio Digamos que Uno lo aplica A cualquier variable Y lo que te entrega Ampersand Es la dirección De memoria De esa variable ¿Vale? Valentina Por lo tanto Eso me sirve A mí Para Almacenarla En un puntero Esa dirección De memoria En un puntero Entonces Voy a hacer Espera Déjame Puedo Hacer captura Pantalla Aquí Dame un segundito Voy a compartir En mi Tablet Para seguir Disculiendo esto Cuando Cuando yo hago Ampersand Subamos Declaro Inch Asterisco X ¿Cierto? Esto que estoy acá Es declarar Un puntero ¿Cierto? Sin embargo El puntero Así como está No apunta nada ¿Qué quiere decir Que no apunta nada? No está almacenando La dirección Ninguna dirección De memoria Tiene basura Dentro Cuando yo digo Int A Igual 10 Y luego digo Que X Es igual A Ant Person A Lo que estoy diciendo Aquí Es que A Perdón X Apunta A La variable A ¿Sí? Lo que quiere decir Es que si tenemos Una recta Así Y por aquí Tengo mi variable X Y en otra parte Que no sé Que no sé Donde Tengo mi variable A Significa que Lo que está Almacenado Aquí adentro Es Esta dirección De memoria ¿Vale? Entonces Esta operación AntPerson A Me entrega La dirección De memoria De esta variable A Me entrega Esta posición Si quieres llamarlo así Que es la dirección De memoria Y se almacena Aquí dentro ¿Sí? Y esta operación Es la que se llama Apunta ¿Vale? ¿Ok? ¿Estamos bien ahí Valentina? ¿Está ahí? Sí, está ahí Todo bien Solo que me quedó Una duda En la última línea Donde dice X Igual Am Personal ¿Por qué no se le pone El asterisco X? Ah, porque X es un puntero Cuando yo quiero Manipular A A través De X Después de haber Hecho Esta línea Después de esto Yo puedo decir Voy a borrar esto Yo puedo decir Cuando digo Asterisco X Lo que estoy diciendo Aquí Es que esto Es un Es un entero Porque asterisco X fue definido Como un entero ¿Cierto? ¿Y qué entero es? Es el entero A Por lo tanto Si yo hago Asterisco X Igual Menos Veinte Esto implica Que A Almacena Ahora Menos veinte Y estoy manipulando A A través de Asterisco X Asterisco X No es un puntero Asterisco X Es un entero ¿Y qué entero es? A ¿Por qué? Porque aquí lo dejé apuntado Apuntando ¿Se entiende? Sí, ahora sí Gracias No de nada ¿Alguna otra pregunta? No Súper Entonces Vamos a seguir Aquí Voy a cambiar El color de mi lápiz Mi pluma Y Vamos a pasar A ver Otra pregunta Que son Las Estructuras Con esto ya estamos listos para Para avanzar ¿Y cuál es la idea? Que es La estructura Es una Una colección Colección O conjunto De Una O más Variables Posiblemente De diferente tipo Pero no necesariamente Agrupados Bajo Un mismo Nombre ¿Sí? ¿Y para qué? Para ser manipulado Convenientemente Este ejemplo Lo pueden encontrar En el libro Referencia Que está En aula Y está el link Ahí Para que lo bajen Digital Un ejemplo Es un Un par ordenador En el plano cartesiano Supongamos que tenemos El punto Cuatro Tres Y puede ser interesante Crear una estructura Para manipular El punto De forma Como una unidad ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis Es que se declara Con la palabra Reservada Extract Y luego El nombre De la estructura Que eso Se lo doy yo Punto La voy a poner en español Porque es claro Que no es una palabra Reservada Punto Y luego Después del paréntesis De llave Le ponemos ¿Qué cosa Va a incluir Va a contener Esta estructura? ¿Qué variable? Una variable entera X Por ejemplo Y otra variable Entera Y Y termina Y luego termina Con punto y coma También Entera Podemos pensar Por ejemplo Que puede ser La posición En la pantalla En píxeles Por lo tanto Son enteros Y Tenemos la posición X Y la posición Y Voy a Voy a Reservada Motivado Gracias Decía que Que para utilizarlo En nuestro programa Utilizamos Esta sintaxis Que Utilizamos La variable Nuevamente La palabra Reservada Struct El tipo Punto Y luego Nuestra variable Pasa a ser P Y luego P Es una estructura Del tipo Punto Y Tiene Por lo tanto Un miembro X Y un miembro Y ¿Sí? Elementos internos Y como Se Inicializa Esto Por ejemplo Podemos decir P En este caso Quiere decir De que X Es 300 Y Perdón X es 200 Y es 300 Otra manera También puede ser P Punto X Igual 150 Por ejemplo Y P Punto Y Igual 10 ¿Sí? Entonces de esa manera Podemos acceder A los elementos internos De una estructura A través del punto Las Estructuras Pueden Pueden ser anidad O pueden estar anidad Es decir Yo puedo definir Estructuras que contengan Otra estructura Por ejemplo Defino Extract Rectángulo Y Voy a tener Extract Punto P1 Y Extract Punto P2 ¿Sí? Y con esta definición Entonces Tengo Con esta declaración Puedo tener Otro tipo Que contenga Que contenga Esto Es más Si ustedes se fijan Cuando yo utilizo Extract Y Punto Lo que estoy haciendo Es como definir Un nuevo tipo Aquí En esta línea En esta línea De aquí Esto de aquí Es como definir Un nuevo tipo Por lo tanto Podemos Incluso Esta declaración De acá Extract Punto X Podemos hacer Una Declaración Similar Pero Lo que voy a hacer Lo voy a copiar Copiar Después lo voy a hacer Para acá Esta de acá La voy a Si yo lo hago Igual Pero le agrego Esta palabra Reservada TypeDef Antes Es como definir Un tipo Ahora Y agregando Este nombre Al final Yo puedo hacer La siguiente Declaración Ya Ya puedo decir PT PU Por ejemplo A ver Voy a borrar Esto está Muy criptivo Voy a poner Point Con ese nombre Ahora puedo Definir Point P Por ejemplo Y no necesito Poner la Variable Extract Lo que lo hace Un poquito Más Más Simple Y No tan largo Podemos Tener Un puntero AP Por ejemplo ¿Qué quiere decir Esto quiere decir Que tenemos Algo así Como Una variable PP Aquí Que almacena La dirección De memoria De esta otra Estructura Que contiene Un X Y contiene Un X ¿Sí? Entonces Cuando yo Quiero acceder Y nuevamente Lo mismo ¿Cómo lo hago? Supongamos Voy a modificar Esto Y lo voy a Inicializar Debe decir Que X Vale 3 Y Y Vale 4 Está Inicializado Ahora Ahora viene Lo que Preguntaba Valentina Y es Que yo puedo Hacer Esta operación De acá ¿Y qué significa Esta operación? Significa Que el Ampersen Está entregando La dirección De memoria De P Que es una cosa Más grande Para ser almacenado En este puntero PP ¿Sí? Entonces esta dirección De memoria Aquí lo que estamos Haciendo Que PP Apunta A La estructura P ¿Sí? Y si yo quiero acceder Tengo que hacer Con asterisco ¿Cierto? Entonces si yo quiero Modificar Supongamos que quiero Modificar Y A través de PP Tengo que hacer Asterisco PP Punto Y Igual No sé Menos 10 ¿Sí? Sin embargo Esta notación Es un poco Un poco Extensa Y no es la que Vamos a utilizar En el curso Aunque Es correcta Hay una Notación Que es más Elegante Entonces ¿Y cuál es esa Notación? Que uno dice PP Flecha Y ¿Y qué es lo que Es la flecha En realidad? PP Es guión Mayor que I Igual Menos 10 Estos dos Son Equivalentes Sin embargo ¿Qué es lo que dice? Donde apunta P La Variable I Agregue Asígnele El valor Menos 10 Se entiende Estimados Estimadas Voy a ver el chat Si hay preguntas En el chat Se entiende Gracias Nicolás Ya saben Ya pueden Decirme por el chat O Me interrumpen En cualquier momento Ya ¿Y a dónde vamos Con todo esto? Ya en 15 minutos Pero les puedo Decir una cosa Y es que Cuando yo tengo Una estructura Tengo como Una especie De caja Por decirlo de alguna manera Que Que almacena Distintas cosas Que tienen Distintos compartimientos ¿No? Aquí yo puedo poner Entero Aquí puedo tener Un float Y aquí yo puedo Tener otra cosa El Poder Por ejemplo Y este tipo De estructura Con distintas variables Dentro Nos va a permitir Empezar A construir La primera Estructura de datos Del curso Todos Hemos visto Hemos visto Estructuras De datos Pero Hemos visto Las que vienen Definidas Por el lenguaje Que es El arreglo Que vendría Sendo lo único Que me permite Agrupar datos Y una estructura Este Struct Pero como estructura De datos Dinámica ¿Qué quiere decir Dinámica? Quiere decir Que Crezca De forma dinámica En tiempo de ejecución Es decir Que puedan Tener Crecer El número De elementos Almacenados O disminuir El número De elementos Almacenados Según se requiera Durante el tiempo De ejecución Sin necesidad De yo Por ejemplo Un arreglo Cuando yo defino Un arreglo Tengo que poner esto Es decir Que tiene Diez Elementos Y diez Elementos Enteros O sea De cuatro bytes Cada uno Y eso Cuando El programa Compila Lo entiende Etcétera Y cuando se ejecuta Va a crear Esta variable A Que es un arreglo Y va a asignar Un espacio Memoria contiguo Para la Para ese arreglo Por lo tanto Yo necesito saber Cuántos enteros Voy a almacenar Pero si yo estoy Resolviendo un problema En el cual No sé Cuántos enteros Voy a necesitar Puede que A lo mejor Necesite Durante la mayor Parte del programa Necesite Cuatro enteros Que almacenar Pero en un momento El programa Eso va A diez millones De enteros O diez millones Quince No sé Un número Ridículamente grande Tengo que tener Una estructura De datos Que me permita Crecer Bajo demanda En tiempo de ejecución En la capacidad De almacenamiento Y también No solo crecer Sino que también Reducir Esa capacidad De almacenamiento Según se requiere Y en eso Término Es lo que quiero decir Cuando digo Dinámica Y la primera Estructura Dinámica Que vamos a ver En este curso Es Lo que se llaman Las listas Simplemente Enlazadas ¿En qué consiste esto? La lista Simplemente Enlazada Van a ser Elementos Que van a ir Concatenados De manera Secuencial De esta Fórmula ¿Y qué quiere decir? Esto voy a tener Un 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 dato Aquí Un dato Uno Dato Dos Dato Tres Y acá Lo que voy a tener Es un Puntero Puntero Al siguiente Elemento Y a través De punteros Es que yo Voy a poder Concatenar Cada uno De estos elementos Y es a través De punteros Que yo voy a poder Manipular Esta lista Porque L Tiene un puntero Aquí Al primer elemento De la lista Y el último Tiene un puntero Nulo Que es lo que se Representa Como eso Gráficamente Entonces Lo interesante Es que yo Puedo crear Esta caja La puedo crear Cuantas veces Me haga falta Y agregarla Esta lista Y cuando ya No la necesite La puedo Eliminar Por lo tanto El manejo De punteros Es fundamental Porque sin punteros No seríamos Capaces De hacer Y cuando Ustedes Programan En Python Y por ejemplo Utilizan Una lista La lista Ustedes no le dicen El tamaño ¿Cierto? Pero En la medida Que van utilizando Una lista Esa puede ir Creciendo O se va Reduciendo Por debajo Cosas como esta Están ocurriendo Aquí Donde entendemos Exactamente Que es lo que está pasando En un lenguaje De tan alto nivel Como Python Donde Todo lo que No es resuelto Por medio Si Son las Y veintidós Tenemos Ocho minutos Y en esos Ocho minutos Podemos entonces Ver Cómo Podemos Definir Una lista De esta forma ¿Vale? ¿Cuál es la sintaxis? Vamos viendo Tenemos que definir Una estructura ¿Cierto? Vamos a suponer Que nuestro dato Que pueden ser Múltiples datos Va a ser solamente uno Y va a ser de tipo entero ¿Cierto? Entonces Vamos a hacer Un typedef Porque luego Simplifica las cosas Más adelante Y Vamos a A definir La estructura Struct Necesitamos Un nombre Aquí Que voy a poner Que le voy a llamar Molde Una por hacerlo en español Para que sepamos Que de partida Este nombre Que está acá Es una etiqueta Que yo le doy A mi pinta Porque eso En español Molde Sin embargo Las otras dos No Las otras dos Son palabras reservadas TypeDef Struct Vamos a definir El dato Que va a ser Un entero Un dato Bien Con eso Tenemos cubierta Esta parte De aquí El dato Este De cada una De las cajas Se va a llamar Genéricamente Dato Y va a ser De tipo entero Puede ser Cualquier otra cosa Pero Para simplificar Y para que entendamos Lo importante De esto Vamos a hacerlo Solamente con entero Luego Lo que tenemos Que hacer Es que Cada caja Tiene un puntero A otra caja Si ustedes se fijan ¿Cierto? Cada estructura Tiene un puntero A cada estructura Por lo tanto Si ustedes se fijan El tipo De esta estructura O de esta caja Es el mismo tipo De la previa Porque son todas Del mismo tipo Por lo tanto Aquí Se define Un Instruct Molde Que es el tipo De la caja Asterisco Next Vendría siendo Siguiente Le pongo Next Porque es más fácil En inglés Más cortito Y esta Declaración Esta declaración Nos representa Esta flechita Que está Es decir Es decir Aquí nosotros Tenemos almacenada La dirección De memoria De donde está La siguiente caja Y esta a su vez Tiene la siguiente Que a su vez La última Que tiene un puntero Para indicar Que aquí Termina La lista Y terminamos La declaración Con un nombre Entonces Cada una de estas Yo la puedo definir Como un Como un Nodo ¿Sí? Preguntas No No hay Preguntas Entonces Vamos a crear Un pequeño programa Para Crear Un nodo De estos ¿Ok? Entonces Voy a dejar De compartir Aquí Voy a compartir Mi pantalla Perfecto Nos salimos De acá Y vamos a crear Otro Que va a llamarse ¿Cómo le vamos a hacer? Crear un nodo Porque vamos a crear Un nodo Necesitamos Include Standard Y ahora Vamos a necesitar Otra Libraria Que es Strelief .h Standard Library Y vamos a Definir Lo que Hagamos De Create Type Def Struct Molde Int Datum Struct Molde Un puntero Aplicar Next Y este Lo llamamos Nodo Eso es exactamente Lo que acabamos De escribir ¿Cierto? Vamos a trabajar En el Main Program Y vamos a Definir Una Una Variable Aquí En realidad Tendría que Explicar Un poquitito Más Cuando Utilizamos Ustedes Se fijan Aquí Standard Library Utilizamos Standard Library Porque Vamos a Usar Unas Funciones Que Nos Permiten Pedir Memoria Y Borrar Memoria Y Por El Tiempo Yo creo Que A ver Ya Lo voy a Hacer Cuando Un programa Se ejecuta En el Computador Utiliza Un espacio De memoria De la RAM Supongamos Que este Es el espacio De memoria Que el sistema Operativo Le asigna Tiene un espacio Que se llama Static Aquí por ejemplo Están Los nombres De funciones Variables Estáticas Etcétera Cosas que no cambian Mucho Tenemos Otro Que se llama Stack Estos Están Las variables Que usa Lo que se llama Variables automáticas Hasta ahora Todas las variables Que hemos usado En C Están aquí ¿Y qué significa Que sean automáticas? Significa que Son variables Que Como las variables Locales de una función Que se crean Y cuando La función Termina de ejecutarse Se borran Se eliminan Y eso Lo hace el Garbage Collector Y nosotros No tenemos que Preocuparnos Primero de la memoria Para crear esas variables Ni tampoco La memoria De borrar De volver al sistema Esa memoria Que hemos utilizado Pero luego Tenemos otro espacio Aquí Que se llama Heap Aquí están Las variables La memoria Que ha pedido El usuario Y esa es Es la que vamos Es la que vamos A utilizar Para crear Nuestras listas Porque Nosotros De partida No sabemos Cuántas vamos A utilizar De estas Cajitas Para la lista Por lo tanto Las vamos a pedir En el heap Y pues Muchas veces Eso va a depender De la ejecución No sé A lo mejor El usuario Entra Entra Alguna información Y se crean Muchas O entra Esta información Y se crean Menos Puede ser Muy variable Entonces Aquí nosotros Vamos a pedir En este sector La memoria Que necesitemos Y Y al pedir La memoria Que necesitemos La vamos A A ¿Cómo se llama? Nosotros somos Responsables De lo que pedimos Devolverlo Es decir Eliminarlo Y eso se hace De forma manual Manualmente pedimos Y manualmente Eliminamos Veamos ¿Cómo se hace eso En la práctica? ¿Cómo se hace eso? Definimos un puntero Que vamos a llamar Un puntero anodo Y que puede ser N Por ejemplo Y este puntero Inicialmente No hacemos punter Es decir No tenemos Nada En nuestra Queremos crear Un solo nodo No tenemos nada Así que Para crear Un nuevo nodo Nodo Tenemos que usar Una función Que se llama Maloc Que está definida En STDLIF Y esa función En combinación Con esta Permite Que hay varias cosas En esta línea Primera cosa La función Maloc Es una Abriviación De lo que en inglés Sería Memory Allocation Allocation Sería Asignación Asignación de memoria Y cuánta memoria Estamos pidiendo Estamos pidiendo Del tamaño De Size Of Un nodo Cierto Ahora Lo que estamos Haciendo acá No es Estrictamente necesario Esto que se llama Cast Que le estamos Especificando De qué tipo Es Esa Dirección Que va a entregar Y es un puntero A nodo Lo podemos eliminar Lo podemos eliminar Eliminémonos por ahora Pero si ustedes Quieren implementar Este mismo código Por ejemplo En C++ Tienen que poner el cast Lo veremos más adelante Para no saturar Con Con Conceptos Con esto Lo que estamos Haciendo Es crear Un espacio De memoria En el HIP Estamos pidiendo Un espacio De memoria Y lo que nos Entrega El sistema Bien Crea ese espacio Y nos entrega Un puntero A ese espacio De memoria Que es el que nos Permite manipular Entonces Si ustedes Se fijan Esto Ahora podemos Decir Nodo Ah no No era N Lo siento N Le echamos El dato Por ejemplo Y como Cargamos El dato Con Menor Mayor Que Dato Por ejemplo 10 Y tenemos Tenemos que Decir Que este puntero Como es el Primer elemento Apunte A nulo Porque En el fondo Tiene uno Nomás Un Solo Elemento Lo que estamos Haciendo aquí Entonces Voy a Voy a hacer Una selección Un segundo Bien Bueno Voy a ver En pantalla Entonces Aquí Pedimos Memoria Con esta Lo que hemos hecho Si yo puedo Por ejemplo Escribir Si me permiten Lo que hay en el stack En el stack En el stack Yo creo Una variable Que es De tipo Nodo Un puntero Nodo N ¿Cierto? Y en el HIP Cuando Hacemos Esta Expresión De pedimos Memoria En el HIP Con La función Maloc Y como Como argumento El tamaño De un Nodo En bytes Lo que hace Es crear En el En el Espacio Memoria El HIP Crea Mi primera Cajita Que está ahí ¿Si? Y La dirección De memoria Se la entrega A N Por lo tanto N Apunta A esa Cajita ¿Si? Luego La segunda Línea Esta Ingresa El valor 10 En el Dato Se comilla Lo que eso Significa ¿Qué significa Eso? Aquí pone El valor 10 En el HIP La segunda La última Línea Quiere decir Que El puntero Next Apunta Que vendría Haciendo Miro Que este puntero Y hemos manipulado Esta cajita Si ustedes se fijan Esta caja No es una variable Con un nombre Es un espacio De memoria Lo que Lo que tenemos Para manipularlo Es el puntero N Pero no tenemos Su nombre Y si Por alguna razón Yo N Lo mando A otra parte Y no tengo cuidado Yo ya perdí El acceso A mi cajita Que tengo ¿Vale? La segunda La línea A continuación Esta de acá A mi cajita A través de mi puntero N Yo le asigno El valor 10 Y esto Fíjense Que es equivalente A decir Esto es equivalente A decir Asterisco N Punto Dato Igual 10 Es equivalente Pero Está aquí Con la anotación Que les decía Que Quiero que usemos En este curso Que es Guión Mayor que Dato Que es como Una flechita Y que es fácil De entender Donde apunta N En dato Asigna El valor 10 Eso es lo que Hace De forma Similar Pero esta vez Con un puntero Con el puntero Al siguiente Le asignamos El valor Nudo Y de esa manera Dejamos nuestra Lista Nuestra primera lista Con solo Un Elemento ¿Alguna Pregunta? Si no hay más Preguntas Estamos en la hora El próximo miércoles Retomaremos Según Desde aquí Haremos un repaso Y retomaremos Desde aquí Para ver Un poquito Más en profundidad Y Apenas esté Disponible Este video Lo voy a subir Al sitio Youtube Y a Aula Junto con El material De De El tablo ¿Ok? Así que si no hay Preguntas Voy a parar La grabación Aquí Aquí